Hoy y en el futuro serán tus redes sociales las que demostrarán quién eres, tus logros, capacidades y visión de vida. ¿Estás listo para ser tu marca y la marca de tu empresa? Las redes sociales llegaron para transformarnos y generar contenido de valor. Es tu carta más valiosa de presentación. ¿Estás dispuesto a quedarte fuera? No lo creo. Crea información única, original y exclusiva para tu público. ¿Produce material con buena calidad de imagen, sonido y apoyos? Acción TV te ayudará y de eso sí que sabemos. Construye comunidades de contenido. Informa y enseña. Un estudio que evalúa las experiencias con el video como herramienta de marketing señala que el 86% de las personas encuestadas les gustaría ver más videos. Interactúa con tu público. Utiliza tecnologías en todas las redes sociales. Automatización, AI, análisis. Encuentra los mejores canales de contenido. Enfócate en donde tengas más presencia y espándete ahí. Desarrolla y aplica un calendario editorial de contenido. Publica, publica y publica. Acción TV lo apoya en sus proyectos. Si estás interesado en conocer más detalles, coméntame estaré atento con grandes ideas. Acción TV. Creamos experiencias emocionales. Encuentra los mejores canales de contenido. Encuentra los mejores han conocido en covert�. Incluso pe Praise Dog,